La Fundación Michoow y Mau informó sobre el fallecimiento del adolescente Juan Alberto Martínez Sánchez, de 15 años, quien era uno de los cuatro menores con quemaduras por la explosión en Tlauel-Ilpan, llevados al Hospital Sriners de Galveston, Texas. Juan Alberto fue trasladado a Galveston el pasado 29 de enero desde el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación. Antes de su traslado, el director quirúrgico del CENIAC, Juan Antonio Madinavetia, había pronosticado que el menor tenía mayores riesgos de morir por la gravedad de sus heridas y daños en uno de sus riñones. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el joven tenía 87% de quemaduras en la superficie de su cuerpo. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, declaró que con su fallecimiento ascienden a 132 las víctimas mortales por la tragedia ocurrida en Hidalgo el pasado 18 de enero. Son 132 víctimas en total, que incluyen los que estuvieron internados, más los restos que se recogieron como constancia de vida de esas personas, declaró. Durante el inicio de la Primera Semana Nacional de Salud 2019, en Hidalgo, Jorge Alcocer detalló que los otros tres menores que continúan hospitalizados en Galveston se reportan estables. .